Música Buenas noches y bienvenidos al Deporte de Lancelot Televisión. Se activó el modo polémica con el reinicio de la competición en el mundo del fútbol. Con una novena deportiva lanzarote en pie de guerra con la Federación Española de Fútbol y con el resto de los clubes con la obligatoriedad de uso de mascarillas para jugar y entrenar. En cuanto a la actividad polideportiva, el puerto del Carmen dejó escapar una gran oportunidad para conseguir sumar su primera victoria de la temporada. Las de Miguel Ángel Lemes tuvieron opciones ante el balomano Zuazo, pero en los últimos minutos las lanzaroteñas no estuvieron acertadas y terminaron perdiendo, al igual que el pasado lúmenes, el CICAR Ciudad de Arrecife, que recuperó uno de sus partidos aplazados y también perdió precisamente ante el balomano Zuazo. Por su parte, el CB Zonzamas derrotó en balomano Viedo, un rival directo, certificando prácticamente su presencia en el playoff. Las jugadoras entrenadas por Juan Rivera salieron muy mentalizadas y a pesar de la entidad del rival, dominaron el choque de principio a fin. En el caso del gourmet ampate, también se acerca de nuevo a las posiciones de playoff, con otra victoria. Esta vez, ante el conjunto gallego de granitos ibéricos, el Carvallal. Los lanzaroteños saltaban a la cancha de juego el domingo, sabiendo que en la tarde del sábado, el Rodosa Balomano Chapela y el Calvo Siria habían caído derrotados en sus respectivos encuentros y no dejaron escapar la oportunidad de recuperar el segundo puesto en la clasificación. El Aloe Plus Lanzarote desperdició una gran oportunidad al caer derrotado en los últimos minutos ante el líder. Los lanzaroteños realizaron un partido muy completo durante los tres primeros cuartos, disputando, sin duda, sus mejores minutos de la temporada. Pero en el último cuarto, los de Iván Fernández se atascaron en ataque y al final, en Fuenlabrada, se llevó la victoria. Por otra parte, gran fin de semana para el Majec de Tías. Su entrenador, Leocadio Pérez, lo teníamos aquí la pasada semana y jugaban dos partidos. Recuperaron muchas de las opciones de permanencia con la victoria en ese doble enfrentamiento. Estas serán algunas de las noticias con las que comenzaremos nuestro primer repaso a la actualidad. La sección en la que hoy me acompaña, como habitualmente, Guillermo Núñez de la Guilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas noticias, vamos rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo. Estamos empezando el programa y ya sabemos que vamos justos. Hablamos de ese cambio de fechas en el Ironman de Lanzarote, quizá la prueba más representativa de la isla. Vale, quiero decir en primer lugar, Robert, que este se trata de un repaso a la actualidad que yo diría que en la parte deportiva es muy buena y en la parte no deportiva, en la parte, digamos, de coronavirus, de cierres, de medidas y demás, sí que no es tan positiva. Hablamos del cambio de fechas del Ironman, 3 de julio será la nueva fecha de momento acordada. Es verdad que, bueno, es susceptible nuevamente de una modificación porque, como hablábamos con Fabio Cabrera, director de carrera, al final está un poco a expensas de lo que ocurre a nivel sanitario. El Lanzarote está como está, seguimos en fase 4 y creo que al final un poco la evolución de la pandemia es lo que va a marcar si finalmente se desarrolla el día 3 de julio o se puede posponer también en el tiempo porque al final, como te digo, esas fechas están puestas encima de la mesa pero todo dependerá de la evolución de la pandemia, ya no solo en Canarias sino a nivel internacional porque el Ironman depende, evidentemente, de todos esos trialetas que vienen de fuera. Ya hablabas ahora precisamente de la fase 4 y seguimos teniendo los centros deportivos cerrados todavía. Cerrados, leíamos también el otro día, publicada Robert en radiomarcalanzarote.com, el pacto entre el PP y el PSOE para declarar de manera esencial o para declarar como actividad esencial el deporte. Sí que es verdad que, como digo yo, por un lado parece que todo el mundo coincide, incluso la clase política, en que el deporte es esencial, ya no solo por la parte física sino también por la parte psicológica o mental del desarrollo de la sociedad, pero parece que las medidas van un poco en contra de esa primera idea originaria que creo que es bastante acertada que es defender el deporte por todo lo que aporta a nivel social. Veíamos en Lanzarote o el otro día publicábamos también en Lanzarote Digital y en Radiomarca las medidas que se van a tomar de cara al futuro inmediato en materia deportiva y bueno, la que llamaba especialmente atención era el uso de las mascarillas también Robert, hay que decir, porque en todos los niveles, en todas las fases, desde la 1 hasta la 4, ya sea en interior o en exterior, es obligatoria, que también eso generó mucho debate porque al final, también hablábamos con Chico Robert, si recuerdas, hace un par de semanas y él como licenciado en IMEF y como doctor en la materia nos comentó que es contraproducente realizar deporte o aquel deporte que te exija un mínimo de esfuerzo físico con mascarilla. Claro, estamos hablando de que todos sabemos cómo funciona el organismo, estás respirando tu propio dióxido de carbono. Entramos en el apartado polideportivo porque hemos tenido buenas y malas noticias, comenzamos seguramente con una de las peores, que son las doble derrota de nuestros representativos en la Liga Guerreras y Berdrola. Eso, en la undécima jornada el balomano Zuazo regresó a la isla de Lanzarote por partida doble, volvió para jugar contra el Puerto del Carmen y contra el Cicar Lanzarote y llevándose los dos partidos, en este caso se impuso 26-21 al equipo de la Tiñosa, que hay que decir por otro lado, que estuvo cerca de dar el susto y de llevarse el partido porque compitió francamente bien, pero al final tuvieron poca consistencia las de Tías y el resultado 26-21 le dio el encuentro al conjunto visitante y el Cicar Lanzarote recuperaba la jornada 10, la décima jornada, caía derrotado 26-23 ante el Zuazo. Otro de, quizá, el partido más importante que tenían nuestros representativos este fin de semana en la división de honor plata femenina, ese enfrentamiento entre el primero y segundo clasificado, Zonzamas-Balomano Viedo. Así es, ahora vienen todas las noticias buenas que adelantaba, victoria del Zonzamas ante el Oviedo, que presumiblemente era el partido más complicado entre los dos gallitos de la competición. Estuve viendo yo, un partido bonito. 24-20, Robert, victoria aplastante. La verdad que todo esto de la pandemia creo que está también desmereciendo en cierta manera o a nivel mediático la temporada del Zonzamas, que está siendo soberbia y que, claro, estamos tan preocupados de hablar del COVID, de las incidencias, de las mascarillas, de los cierres y demás, que estamos un poco viando el temporadón del Zonzamas, que está siendo un auténtico rodillo en la competición. Me parece un partidazo, un partidazo bonito de ver, además, me parece una pena que no hayan podido disfrutar familiares, amigos y aficionados del Zonzamas de ese enfrentamiento entre primer y segundo clasificado. Sí, un Oviedo que siempre tiene buenas plantillas, buen presupuesto. Antiene esa, aumenta esas diferencias y prácticamente certifica esa presencia en el playoff. Como así lo hace el Gourmet Ampata, hablábamos hace un par de semanas con su presidente, él tenía, al igual que nosotros, esas esperanzas en que no todos los equipos iban a pinchar y la verdad que fue así. Perdieron Calvo Siria y Rodosa Balomano Chapela el sábado y los de Juanmi Pérez, cuarta victoria consecutiva, el domingo consiguieron ganar. De hecho, yo la semana pasada comentaba algo así, como que para que el San José Obrero, el Gourmet Ampata, tuviese opciones de jugar playoff, de jugar fase de ascenso, tenía que ganar todos sus partidos y esperaba evidentemente a esos duelos directos ante el Chapela y el Calvo Siria para sumar victorias. Me equivoqué porque yo un poco por los antecedentes pensaba que el Calvo Siria se iba a dejar pocos puntos en el camino y que el Chapela más de lo mismo y una semana después el Chapela cae derrotado, el Calvo Siria cae derrotado y el San José Obrero es capaz de ganar su partido 28-20 ante el Carvallal. Así que recupera la segunda plaza, es verdad que todavía el liderato se queda un poco lejos, está a cuatro puntos, dos partidos de desventaja para el equipo lanzaroteño, pero ya le arrebata la segunda posición al Chapela, con lo cual se coloca segundo, 28 puntos y 28 el Chapela, con lo cual lo que ocurra en ese partido directo entre el equipo gallego y el equipo lanzaroteño va a ser lo que marque el playoff prácticamente, más allá de que los dos equipos evidentemente pueden caer en cualquier partido. Y quizá lo más notable también, junto a esa victoria del Zonzamas del fin de semana, ese doble enfrentamiento que tenía el Majec de Tías, ya nos lo comentaba, que era vital, nos lo comentaba su entrenador la semana pasada, Leo Cádio Pérez, y el viernes ganan y el domingo ganan y prácticamente se meten en la pelea por salvar la categoría. Totalmente. En un fin de semana. Es que ha sido un fin de semana buenísimo, por eso digo, en la parte deportiva, a extinción de las derrotas del puerto del Carmen y del Zikar lanzarote en balonmano, que bueno, por otro lado también se podían llegar a esperar, el Majec Tías consiguió el fin de semana redondo, hablaba Leo Cádio el otro día, bueno, de la desventaja que tenían a la hora de afrontar dos partidos en pocos días, también nos explicaba el motivo, que al final no deja de ser un cierto corporativismo en la categoría, fachas un cable, cosa que me parece muy bien, y en este caso jugaron dos partidos consecutivos en menos de tres días, el primero de ellos, 70-64, ganó el Majec Tías al Arsil, y tres días después se impuso al Maristas Coruña, 7-7, 6-7, así que dos víctores más, cuatro en total, y bueno, por los números que hemos hecho, él hablaba de 7, pero también comentó que con 5 le podía servir. Bueno, vamos a ver, este fin de semana también tiene un nuevo enfrentamiento, vamos a ver si es capaz de recuperar alguna de las victorias que le hace falta, sobre todo en esos enfrentamientos directos que van a marcar muy mucho el desarrollo de la competición para el Majec de Tías. Nos queda por repasar, en el apartado de Polideportivo, una nueva derrota de la Lowe Plus, aunque esta vez el conjunto de Iván Fernández sí que la verdad es que hizo un buen partido. Sí, una derrota además, Robert, con sabor a victoria, por así decirlo. Lo primero, porque creo que el equipo, con el paso de las jornadas y con el paso de los meses, se ha metido en competición y ha conseguido romper el hielo de la primera victoria. La duda es si ha llegado demasiado tarde este repunte, esta reacción del equipo conejero, pero desde luego este fin de semana ha jugado contra el líder de la categoría, contra el Fuenlabrado, uno de los mejores equipos, con mejores promedios tanto anotadores como defensivos, es decir, un equipazo, y cayó 60-67 y estuvo a punto de dar la campanada en este grupo B de Liga EVA. Lo que haremos es el tema de las mascarillas, otras noticias que tenemos en el repaso, Guille, simplemente tu pincelada, al fútbol en la provincia de Las Palmas también se le impone el uso de mascarilla en cualquiera de las fases, con lo cual nuestros chicos, los jugadores de base, preferente, todo lo que depende de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas va a tener que necesariamente jugar y entrenar con mascarilla. Sí, y no solo fútbol, de hecho el otro día... Luego hablaremos con varios representantes. Sí, bueno, hay mucha gente que me pregunta, oye Guille, pero para esto tengo que ponerme mascarilla, para esto no, hay gente que me pregunta a mí como si yo fuese también parte del gobierno de Canarias, pero el comunicado oficial que emitió, en este caso a través de la Consejería de Deportes, de la Secretaría General de Deportes del gobierno de Canarias, básicamente es que hay que ponerse la mascarilla absolutamente para todo, ya sea deporte indoor, deporte exterior, y ya sea en la fase 4, en la 3, en la 2, incluso en la 1, o sea, en fase 1, en espacios abiertos, también hay que ponerse mascarilla, eso es lo que recoge la norma. Comentaremos después en tiempo de entrevista con algunos responsables de clubes en la isla de Lanzarote a ver qué opinan sobre el tema. Nos queda por repasar, quizá la noticia más polémica del fin de semana o de la semana, esa demanda que tiene que presentar en estas horas, en las próximas horas, la Unión Deportiva de Lanzarote ante la Real Federación Española de Fútbol, con el objetivo inicial de solicitar la paralización cautelar de la competición. No sé si ahora mismo, en este preciso instante que está grabando el programa, si se ha llevado a trámite de manera oficial la demanda, no lo sé. Cierto es que, bueno, lo comentamos fuera de micrófonos, la Unión Deportiva de Lanzarote algo tenía que hacer, en este caso sus directivos algo tenían que hacer al respecto, porque la situación del conjunto rojillo en toda España, no estamos hablando de ninguna cosa local ni regional, o sea, en toda España es llamativa, de hecho el otro día yo estuve hablando con un periodista de marca de Madrid, que me llamó para informarse y para enterarse de lo que está ocurriendo. La situación de adulteración es total, lo hemos comentado, la situación de desventaja de la Unión Deportiva de Lanzarote con respecto al resto de categoría, incluso a los equipos de su provincia, es total, y entonces, bueno, a la Unión Deportiva de Lanzarote no le ha quedado más remedio que interponer una demanda, o por lo menos esa es la idea del club de... Sí, sí, confirmada por el presidente, eso fue lo que me dijo a mí personalmente el presidente... Claro, poner una demanda a la Real Federación Española de Fútbol, que veremos también cómo acaba. Sí que es cierto que si me preguntas mi opinión, que lo desconozco la información, entonces yo te digo lo que haría y que seguramente, o igual lo ha hecho el club. Creo que esto es tan fácil, entre comillas, de entender, o sea, que no sé si es la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, no sé si es el propio Cabildo Lanzarote, no sé si es Deportes, la Secretaría General de Deportes de Canarias. No sé quién es el que no ha entendido que la Unión Deportiva de Lanzarote es una categoría nacional, más allá de que compita a nivel regional, porque la competición de tercera división se confecciona así, va por comunidades autónomas, pero es exactamente igual, es tan fácil como decir, oiga, usted ve al San José Obrero, usted ve al Puerto del Carmen, usted ve al Majestías, pues esto es lo mismo, más allá de que no tenga que viajar a la península. Entonces, era fácil de comprender, es decir, oye, hay ciertos equipos en Lanzarote, que luego hablarás de ellos con un detenimiento, Robert, como son el Marítima, tres clubes en particular, Marítima, Puerto del Carmen y Unión Deportiva de Lanzarote, esos tres que compiten en categorías nacionales, que tendrían que poder efectuar y disputar sus partidos, porque así lo están haciendo todas las categorías de ámbito nacional. Luego, ya si quieres, de preferente para abajo, que es un ámbito regional, lo podríamos estudiar, lo podríamos debatir, pero lo otro es que no hay discusión. Más que nada, porque aquí en Lanzarote... Yo tengo muy claro, llevo meses diciendo lo que es una situación de desventaja espectacular, creo que hay muchísima, no poca, muchísima desventaja entre la Unión Deportiva de Lanzarote y sus rivales, y además, yo ya sí que creo que hay maldad, porque no entiendo cómo no lo ven. Tienen que ver, como no me creo que no lo vean, lo que creo es que si hay una cierta maldad o un cierto ir en contra del desarrollo de la competición para la Unión Deportiva de Lanzarote. Yo creo que no es tanto maldad, porque también se le mete en el saco al Puerto del Carmen y al Marítima, yo creo que no hay mala fe hacia los equipos de Lanzarote. Yo no creo que haya una conspiración en contra de los equipos conegeros, pero sí que es verdad que yo veo una desidia y una falta de preocupación por gente que debería de preocuparse, porque son gente que tiene que tomar decisiones y son gente que tienen que mirar por el bien de todo el deporte. No puedes decir, no, bueno, para los equipos de Gran Canaria y de Tenerife porque me importan más, porque tengo más cercanía o porque me parecen más influyentes, sí que tengo un tipo de medidas y para los de Lanzarote, pues bueno, que se las apañen como puedan. Empieza la competición en el subgrupo de Las Palmas este fin de semana. Jugarán los partidos de Gran Canaria el sábado a las 5 y los partidos de Fuerteventura el domingo o los dos representativos de Fuerteventura en un puerto de Gran Tarajal el domingo por la mañana a las 12. Y la Unión Deportiva de Lanzarote aplaza su encuentro previsto para esa jornada que era contra la Unión Deportiva de Las Palmas en fecha que no conocemos ni posiblemente conoceremos en breve. Hasta aquí este repaso a la actualidad. Avanzamos, vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife en Hablando en Plata. Tiempo para repasar la actualidad de la Liga Smart Bank, como siempre, con la de nuestros dos equipos representativos, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Hoy recuperamos la alineación titular con Vítor Sanginés. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Y la Conquesada, muy buenas noches. Buenas noches. Que sepáis, que os digo que no acercasteis el resultado ninguno. Faltó un gol. Faltó. Del Cartagena. Sí. El Tenerife lo certé. Sí, sí. Pero en la Unión Deportiva de Las Palmas no. Y un conjunto amarillo que consigue una victoria, yo creo que balsámica, y que por eso voy a empezar a preguntaros. ¿Es de las que se merece el equipo o de las que desmerece el rival? Yo creo que merece el equipo. Yo creo que en Las Palmas ya se vio otra cosa. Se vio un cambio de sistema. Creo que Araujo, lo que hablaban otro día, está para delantero centro, no está para carrero o izquierdo. Jugaba con dos puntas en casa. Ordenó a los jugadores. Que hacía tiempo que yo no había un 4-4-2 en Las Palmas con dos puntas claros. La introducción de Michael Mesa, que lleva un par de partidos que parece que iba a salir de Las Palmas y al final está jugando de entrada y lo está haciendo bien. Pejiño porque le da otra cosa a la Unión Deportiva de Las Palmas. Y el punto débil, como siempre, es la defensa. Pero contento, contento por la victoria. Estamos ahí en tierra de sí, no, sí, no. Pero vamos a ver si el domingo o el sábado somos capaces de ganar y engancharnos de una vez a esa zonita de arriba. Mérito de conjunto amarillo o desmérito rival? No, yo creo que sí. Aparte han habido un par de cambios que se han notado. Yo creo que Michael Mesa ha dado un pasito adelante. Mujica le da otro aire al equipo en ataque. No lo veo tan tosco como era el italiano o como Edu espiado. A mí me está gustando mucho. No sé si será por esa efervescencia inicial, pero me está gustando muchísimo. Es buen jugador, tiene ganas, él quiere reengancharse otra vez al fútbol profesional. Es que no era difícil, porque sustituir a Gemelo, lo que había ahí, la verdad, espiado. Y después lo de este chico, lo de Pejiño, pues obviamente le da otro carácter al equipo. Tiene esas incursiones, esa efervescencia que le da el equipito, otra cosa. Y bueno, sí, yo a mí el equipo me agradó un poco porque lo que se trataba era de ganar. Tampoco pedías un juego excelso, que tampoco lo tuvo el equipo. Incluso por fases el Cartagena casi se mete en el 2-1. Pero bueno, lo importante es ganar y pasar a la historia como un partido más y ganarlo y afrontar el de Castalia en otras condiciones. Ya hemos tocado el tema de Mujica por encima. La verdad que yo creo que está haciendo un muy buen debut en estos dos partidos que ha disputado. Michael Mesa, tú lo comentabas, y lo desacó también la Liga, una actuación importantísima del jugador amarillo. Y quería poner otro nombre encima de la mesa, Pejiño. El gol que marca es Meili Messi, que es la típica jugada de Messi, que si la hace Messi, pues te hablan del gol de siempre. Yo creo que es un chico que le da el salto de calidad a la Unión Deportiva de las Palmas en la parte ofensiva y que sigue teniendo sus problemas en la parte de atrás, pero con jugadores como Pejiño ya es otra cosa. Ya tienes más causas, más problemas al rival y más atención. Es lo que digo yo, como hiciste antes, no es difícil mejorarlo de Gemelo, no es difícil mejorarlo de Benito Ramírez y Aridai. Creo que un jugador como Pejiño ya lo conocimos desde los primeros partidos que estuvo eléctrico, tenía regata, tenía velocidad, tenía eso, salvado por las distancias de Messi, que amaga, amaga, se lleva uno, se lleva otro, tira puertas. Todavía falta Robert también para completar ese ataque, tanto fruto dio las primeras seis y siete partidos. Esa se la voy a preguntar ahora a Víctor, con todos los que tiene arriba, a ver cómo va a hacer. Y creo que Pejiño ahora mismo, si está bien, pues tiene que jugar. Sí, para mí Pejiño, hombre, si no es el mejor jugador que tiene Cercanda, después de Sergio Ruiz. Y precisamente esa es la duda. Bueno, conocíamos la noticia de Lerodís, que se va a Francia y que se tiene que operar allí, operar. Bueno, esas cosas de la Unión Deportiva de las Palmas que solo pasan en la Unión Deportiva de las Palmas y a partir de ahora, pues con la incorporación de Robert, que prácticamente ya está para entrar en convocatoria, quedarían cinco jugadores, con el buen estado de Michael Mesa, con la entrada de Rafa Mújica en el once, con la presencia de Sergio Araujo, aunque parece que está un poco tocado, Pejiño, demasiada gente en la parte de arriba y siguen los problemas en la parte de atrás. Sí, no, las Palmas de Medio Campo hacia adelante tienen jugadores, de hecho Kirian creo que entra ya también, se recupera, tiene variedad, como dice Nacor, es evidente que ni Aridá y ni Benito Ramírez están dando el tono, a partir de ahí los jugadores han ido entrando, saliendo por lesiones, Pejiño y Robert se pegaron dos meses fuera, Araujo sigue teniendo los problemas, según me dicen, el problema que tiene es lo del COVID, que no llegó a estar a tono, incluso lo ha pasado a muchísimos jugadores a nivel nacional, que es una enfermedad que deja muy tocado a los jugadores, pero a partir de ahí, bendito problema, la incorporación también de GC, que por los 20 minutitos que jugó, hizo más, yo creo que bendito problema para el entrenador, todo lo que sean soluciones en ataque y en el medio del campo, en defensa obviamente las soluciones no tiene tantas ofertas de elegir, pero de medio campo hacia adelante el equipo tiene garantía. Y en el caso del club deportivo Tenerife, cayó derrotado, pero hizo un buen partido, compitió bien ante el Leganet, tuve la oportunidad de ver un ratito y me parece uno de los equipos, defensivamente, o como bloque, más sólidos de esta Liga Smart Bank, me gustó, hacía tiempo que no lo veía, pero no puedo ver todo evidentemente, pero me gustó el equipo de Ramírez en ese bloque defensivo, ante un Leganet que está en la parte alta, que es un buen equipo y que prácticamente no le genera peligro. Yo creo que la base de un equipo en segunda división es tener un buen sistema defensivo, está claro que el que sube, el que menos encaja y el que mete un gol, 1-0 son tres puntos prácticamente. Creo que el Tenerife está haciendo las cosas bien desde que llegó Ramírez, es verdad que en los dos o tres primeras partidas de Ramírez había dudas, tenía que hacerse los jugadores, la gente no entendía el sistema, pero yo creo que el Tenerife son de los equipos que de los últimos dos meses que estarían puestos de promoción, si contamos los últimos dos meses de campeonato. Sí, las últimas jornadas de los equipos que más... Hasta la semana pasada estaba por encima de Las Palmas, y Las Palmas hace tres o cuatro semanas llevaba casi siete puntos, ¿sabes? Que el Dino de Alavar, 1-0 con el Leganet, un gallo de la categoría y nada, a reempezar el siguiente partido yo creo que va a sacar la categoría. Y además el gol viene en un fallo, se resbala a Sackmour, si no, no le marcan, porque la verdad es que el Leganet no hizo absolutamente nada. El Tenerife estuvo a punto de puntuar, además en el último minuto tuvo un gol que por centímetros no fue gol, por un fuera de juego, pero bueno, sí, además Ramírez lo tuvo claro, quitó a Artola, el portero, quitó al majorero Alberto, quitó a Suso, metió a Hector Sán, hizo cuatro cambios en el equipo y con ellos tiró... Las incorporaciones, Germán Marela le está dando, que ha tenido suerte en eso también, en esas incorporaciones de invierno, y al final el equipo, como lo comentaba Nacor, y yo creo que es la solidez de esa defensiva que ha conseguido un bloque muy fuerte, con muy pocos cambios en las alineaciones. Sí, ha hecho un par de cambios en las alineaciones, los jugadores que Bada y Sasúa le están dando también cierto nivelito, Fran Sol con poco, que ha metido cuatro o cinco goles, pues también la ha dado, el otro día Varela marcó en el partido su debut, bueno, Tenerife, que se supone que iba a tener una trayectoria más complicada, pues está prácticamente como un line deportivo, en tierra de nadie, y a poco que se enganche con tres o cuatro resultados positivos, se meten arriba. Es lo que tiene la categoría, esa igualdad en zona media que te da, tampoco hay tanta diferencia, creo que en las palabras tiene siete puntos de diferencia con la zona de play-off, pero también con la de descenso. Bueno, entramos en las dos puntas definitivas, Gese debuta, yo creo que además era el caldo de cultivo propicio para que volviese a un terreno de juego, con el equipo asentado, con victoria, el marcador a favor, ¿cómo viste esos 20 minutitos del amarillo? Bien, la verdad es que lo esperaba peor, la verdad, es verdad que se le ve pesado y tal, pero yo creo que ese es el último que tuvo, tuvo sus cositas, tuvo su jugación y todo, hay un recorte o un medio tiro que hizo con la izquierda, y la verdad es que, bueno, hay que darle minutitos. Yo creo que no me termina de, ¿sabes? No lo termino de ver, pero bueno, si coge su kilo, dice que ahora ya ha perdido cuatro kilos y tal, pues... Sí, cada semana sale una cifra de la máscilla. La calidad la tiene, la cabeza parece ser que todo el mundo lo está lavando ahora, que como que está llegando primero a los entrenamientos, que están en un compromiso muy importante con el club, y vamos a ver si esto no se le viene abajo con el tema de la prensa del corazón y... A ver, a ver, y esperemos que sí, que por el bien del equipo que coja su ritmo y que ayude lo máximo posible. Dentro de esos cinco jugadores, cuatro o cinco, Pejeño, Robert, no mencioné a Gese, pero yo creo que si está, está por encima de ellos, de sobra, y si no está, no va a estar, o sea que al final, no sé qué te parecieron esos minutos que disputó. Yo ya te comenté hace un par de semanas que el problema de Gese no es el vestuario, ni a nivel de conducta, porque él nunca ha dado ningún problema en este sentido, el problema él lo tiene fuera, cuando él sale, y todo lo que sale, pues con sus relaciones personales y tal, pero yo creo que parten más de su entorno, no de él, pues él, además, me dice que es un tío magnífico, llega puntual, parece un niño chico dentro del vestuario, está siempre ilusionando a todo el mundo y tal, lo que pasa... Él demostró muchas ganas en esos minutos, la verdad que... El Gese que nosotros vamos a ver no es el Gese del Madrid, desde luego que no, el Gese del Madrid, un jugador, era uno de los mejores jugadores de Europa en aquella época, porque prácticamente estaba jugando con Cristiano Ronaldo, y además estaba a un nivel excepcional, viene otro jugador con una lesión grave de rodilla que no ha terminado de recuperarse, con otra fisionomía, porque solo hay que verle el cuello para saber que ese chico ha tenido una evolución a nivel de su cuerpo, a nivel físico, pero yo a los 20 minutos me demostró muchísimo más que el italiano, que es Melo, o sea, en 20 minutos... No, por favor, quédese con una pierna... Claro, pero es que en 20 minutos, a mí me ilusiona muchísimo la... Yo dije que iba a meter nueve goles, yo creo que todavía estamos a tiempo de que los meta... Yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista, además que es un chico de la casa, un chico que conoce bien el entorno, que va a estar ahí, y me parece que es un jugador que además le pone un foco interesante a la Unión Deportiva Las Palmas a nivel mediático, que eso también siempre viene bien. Eso es lo que le gusta a Ramírez y a Paco Caridad. El día de la presentación, se paseó por todas las televisiones, radio... Eso es verdad, eso es verdad. Las Palmas está en el foco mediático por el presidente que tiene. Es que gracias a eso hemos comprobado que Miguel Ángel Ramírez tiene pelo y está delgado. Y ya cumplió 700 partidos con Las Palmas, que puso la fotito también. A ver, porque un presidente se pone una camisera... Eso fue vergonzoso. ¿Sabes? Eso fue vergonzoso. Fue esta misma semana cuando... Sí, por eso te digo que... Y me queda la última porque si no, ya va mucho tiempo... Os voy a preguntar por esas declaraciones que publicábamos en Radio Marca de la Zalato Pum, nos hacíamos eco de una entrevista en Radio Marca de Tanausú, Tana, que está jugando en Albacete, y le daban la oportunidad de recordar, ¿no? Ese paso por la Unión Deportiva Las Palmas, y sobre todo le preguntaba por Gese, ¿no? Porque opinaba de ese fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿La habéis leído? Sí, se la he leído. ¿Qué te parece? Yo creo que Tana está herido en su orgullo. Creo que... A ver, las declaraciones pueden ser ciertas porque es verdad que... Que no se entiende como, entre comillas, un jugador problemático, entre comillas, como Tana, que está fuera y gente que ha alarmado más está dentro. La verdad es que eso... A mí sí me escapan las cosas, pero es verdad que... El tiempo yo creo que fueron desafortunadas porque no cabían a cuento ahí, en ese momento, pero es verdad que su punto de razón yo creo que tiene. No, Tana nunca la ayudó. Tana es una persona muy introvertida. Tana nunca la ayudó. Tana no fue del grupito de Vicente Gómez, de Raúl Lisoain, de Viera, de Roque Mesa, que ese era el grupito que lideraba. No, Clauduro. Tana es el anárquico. Tana era el bueno. Tana era el bueno de esa generación y era el pedazo de jugador. Lo que pasa es que Tana ha tenido, si es verdad que ha tenido un entorno, es muy introvertido, un jugador. Y yo creo que eso es... Yo coincido totalmente con lo que dice Nacor. El estadolido, él se equivoca porque Gese no trae problemas al equipo. Gese no va a traer ningún problema. Pero bueno, yo creo que lo hace sin querer. Yo creo que lo hace contra Miguel Ángel Ramírez. Pero la apuñalada va a Gese. Sí, yo creo que él se equivoca porque él pone en el foco a Gese, Gese no tiene nada que ver. Y Miguel Ángel, él desde luego tiene un enfrentamiento personal con Miguel Ángel Ramírez, que Miguel Ángel Ramírez lo va a ganar de todas todas. Porque Miguel Ángel Ramírez lo que hace es ponerle... Un empate. Nadie, ni nosotros mismos aguantamos que nos pongan a tres investigadores privados persiguiendo a nuestro puñetero día. Entonces, eso es lo que le hace la Unión Deportiva a Las Palmas y eso es lo que no se le puede hacer a un jugador de tu propio club. Yo entiendo un poco las declaraciones de Tana, pero equivoca metiendo a Gese. Nos queda por conocer vuestra opinión sobre la quiniela de la semana. Una Unión Deportiva a Las Palmas que en un buen momento, yo creo que en un buen momento, visita Castalia. Castellón va con lista. Las Palmas se le da muy mal al equipo de trabajo. Sí, es una teoría. La verdad es que no lo tengo todas conmigo porque creo que es uno de los partidos más difíciles que Las Palmas va a tener fuera. No por la actividad del rival, sino porque esos equipos para Las Palmas son muy costosos. Pero bueno, vamos a dar la confianza con la gente. Vamos de 0-2. 0-2, ese sería un muy buen resultado, con portería 0. Víctor. Lo viejo que soy, yo me acuerdo cuando Pepe Mel estaba en el Castellón, jugando delantero-centro, tras su paso por el Castilla. 1-3, un golpe encima de la mesa del Unión Deportiva. 36 años y a Las Palmas sin ganar en Castalia. Yo no había nacido cuando lo fue la última vez. Vuestros pronósticos hablan muy a las claves de que el conjunto de Pepe Mel puede ganar y el canto al Tenerife, reciba a la Alcorcón, también un equipo complicado, pero bueno, un buen momento del conjunto. Con Daniel Ojeda también, con Daniel Ojeda es muy buen momento. Que querían venir a Las Palmas y fiche para la Alcorcón. Dicen que viene, yo no lo fillo ya. Dicen que está fichado. Y que fue a la Alcorcón a quedarse ahí en Madrid para tener el piso pagado. Pues igual, una cuestión económica tiene que ser. Dicen que está fichado, dice que uno de los que tiene fichado a Las Palmas. No se entiende que haya tomado esa decisión. 1-1. 1-1, Víctor. 0-0. Y 0-0. Bueno, yo recuerdo hace un mes que los resultados puestos del Tenerife no eran nunca favorables. Bueno, tú un poco por corazón, pero... Yo soy más diplomático. Pero mucho más diplomático. No sé si te queda algo más por añadir. No, si lo que eso, que lo de Tanaf, es que uno lo piensa y dices tú... ¿Cuántos años en George Ramírez? Porque ha hecho amigo de los jugadores, que no es porque sea presidente. Yo creo que él se siente uno más de la plantilla. Ramírez en algún momento, sí. Sí, y la imagen del otro día lo dice todo, con la foto de 700. Y el otro día también mala suerte, me dio pena lo de la Bella, que al final rotura de ligamento... Se confirmaba ayer, antes de ayer, se confirmaba la rotura total, además. Y con la edad que tiene, encima, yo creo que va a ser complicado. Una situación complicada. Víctor. Nada, agradecerle que sigan contando conmigo por este espacio. Bueno, hombre, se siempre cuenta con ello. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias, Vítor. Gracias, Nacor. Nos vemos de nuevo el próximo jueves. A ver si podemos contar esa segunda victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros avanzamos unos segundos de pausa para publicidad. Enseguida estamos de vuelta. Tiempo de entrevista. Tiempo que hoy vamos a compartir con los responsables, coordinadores y entrenadores, de dos de los equipos que están inmersos en esa polémica del reinicio de las competiciones o de no, que se puedan comenzar. Tanto la Primera Nacional Femenina y el Fútbol Salen, Segunda División B, como la Juvenil División de Honor. Con nosotros está Víctor Páez, coordinador de la Orientación Marítima. Víctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a Marcador. Te lo agradecemos porque sabemos que no te gusta mucho. No, no, soy muy... Te agradezco un montón que estés con nosotros. Y un habitual, algunas veces, en Marcador, Jack Talbot, entrenador del Porto del Camp Nou Femenino y responsable de la tiñosa Fútbol Salen, Segunda División B. Jack, muy buenas noches. Buenas noches. Ya tienes más práctica. Te manejas ahí. ¿Cuál? Pero voy a empezar con Víctor. Voy a empezar con Víctor. Y vamos a hablar, Víctor, lo comentábamos estos días, hablaba contigo y nos mensajeábamos, por el tema de las mascarillas. A punto de comenzar los entrenamientos, luego tocaremos ese tema, y la competición en el Juvenil de Visión de Honor con tu equipo, con la Orientación Marítima, ¿cómo ves esa norma de que los jugadores tengan que entrenar y disputar los partidos oficiales con más cariña? Lo que están buscando, al final, es que se adulteren las cosas. Porque, en verdad, ¿quién se puede arriesgar a que un chico le dé cualquier cosa si con la mascarilla puesta? El caso es antiproducente. Si ya te molesta estando caminando, imagínate corriendo. Esas informaciones que han comentado muchos expertos, hay cierto rumrum, ¿no?, después de la comunicación de la Real Federación Española, de que el uso de la mascarilla impide cierta respiración o ventilación, en este caso, normalizada, ¿no?, en el cuerpo. ¿Cómo lo manejáis desde la Orientación Marítima? No, vamos a ver, esto es, la verdad es que van saliendo propuestas poco a poco, ¿no?, pero lo que está claro es que no podemos obviar que hay un problema muy grande y es que la salud bien llevada, yo creo que está bien. Nosotros lo llevamos bien aquí en la isla de Lanzarote y el problema es que no podemos estar con chicos que no sabemos a ciencia cierta si les puede afectar o no. ¿Y quién es el responsable de esto? Claro. Jack, en tu caso, ¿tu opinión sobre el uso de mascarillas? Hombre, yo estoy con viste que la salud es importante, pero yo tengo otro aspecto. En el divisional juvenil y el segundo B nacional, Fugosala, tanto que es femenino nacional, todos los partidos se hacen los test antigeno. Entonces, ¿los test por qué valen si tenemos que luego jugar con mascarillas? Mascarillas es para que mantén distancia, no está en distancia, ¿vale?, sabemos que el fútbol es contacto, sabemos que va a ser interacción entre jugadores, pero vamos a darle un paso para atrás, dos o tres días, 72 horas antes que jugamos un partido, hacemos los test. Y si hay un jugador positivo, ese jugador, y a lo mejor el resto del equipo, ese partido no se juega. O sea, en teoría no tiene que ser nadie que es positivo, que está jugando en el campo de fútbol, en el nivel nuestro. Vale, entonces, ¿quién ha mandado que poner mascarillas? Pues el gobierno de la Canaria. Mi pregunta es, ¿el gobierno de la Canaria sabe que los equipos nacionales, tanto ustedes de ustedes y que nosotros y el fútbol sala, que hacen los test, casi 15 días, para ver si hay gente positiva? Es que si no hay gente positiva y tenemos pruebas diciendo que no son positivos... Un poco lo que comentabas tú, habías mantenido una burbuja racional, ¿no?, y con muy pocos problemas, y ahora os piden una serie de cosas que, bueno, no sé hasta qué punto vais a aceptar este tipo de situaciones, porque Provincia de Tenerife ya desde el 6 de diciembre han decidido que no, porque ellos estaban en fase 2 y ya les hubieran permitido competir y dijeron que no los clubes, me refiero a base y a otras categorías que no son las nacionales. Isla de Gran Canaria, la mayoría de los clubes ya se han pronunciado en que no iban a iniciar las competiciones con mascarilla y ayer conocíamos ya Corralejo, Cotillo, que se han negado en la isla de Fuerteventura. ¿Qué opinión es la que tienen aquí en la isla de Lanzarote ustedes? Nosotros por lo menos tenemos claro que, de lo que te dije antes, ¿no? ¿Quién es el que se hace responsable de esto? Pero si la normativa ya está, Víctor, encima de la mesa, ¿no? La norma ya está. O jugáis con mascarilla y entras con mascarilla, o no se juega. Hablo de la base, porque el juvenil y visión de honor, yo creo que lo van a mantener como la tercera división, con una pequeña burbuja, y os van a mantener un poco lo que decía Jack, si los equipos nacionales tienen sus test, pues no creo que les marquen esas pautas, pero al resto sí. Reiniciaréis entrenamiento, reiniciaréis competiciones. Hombre, todavía habría que ver también la opinión de los padres, porque creo que son los máximos responsables, aunque después esto pase a nosotros, pero al final es un paquete que no tenemos por qué estar viviéndolo, ¿no? Pero está claro que no. Es un poco la respuesta de los clubes en Tenerife. Sí, porque es que no hay otro sentido, no hay otro sentido de que no podemos ir en contra... ¿Quién se responsabiliza de si hay un problema? No, y aparte que estamos yendo en contra de la salud, porque no es lo mismo respirar aire limpio que el mismo aire que estás tú produciendo, que es el dióxido de carbón, es que es una cosa, es que yo creo que están improvisando y no se dan cuenta que al final están perjudicando. Es un poco... ¿Tú crees que hay una cierta urgencia por reiniciar, debido a la presión que se ha montado, a la presión social o deportiva, que hay urgencia por reiniciar las competiciones y que se les acabe un poco este problema que se les ha generado? ¿Urgencia en qué respecto? En iniciar la competición, lleva parada mucho tiempo y ahora la presión social, bajan los índices o la curva, la famosa R de contagio, parece que se abren las posibilidades a pesar de que en Lanzarote seguimos en nivel 4, en Tenerife ya están en el 1, en Conto Ventura también, Gran Canaria ha bajado a 2, ¿piensas que hay esa urgencia y han sacado esta norma un poco por improvisación? Urgencia para nosotros mismos, que están en Nacional, urgencia sí, sin duda, porque ya ha empezado todo lo demás, jugar, digo, estamos hablando de nuestra situación personalmente, de los clubes, entonces Urgencia sí, para nosotros sí, lo que sí me da cuenta, estoy viendo las redes sociales y demás y vi el calendario de la base de Germania y el charco de Fuerteventura y están jugando todas las bases, Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil y aquí están diciendo que la base no va a empezar, porque no sé qué, que estamos a la fecha, lo que estamos, que los entrenos, que no sé qué, eso, eso no entiendo, pero bueno, urgencia para empezar, sí, pero yo estoy con Víctor, que si los padres quieren o no quieren, porque estamos viendo que hay algunos padres en los entrenos no están mandando los chicos, cuando va subiendo los niveles no se mandan los chicos a entrenar, entonces hay tantas cosas que tenéis que mirar, yo para mí tenéis que empezar más antes posible, porque es importante que los niños que salen de casa, que hacen ejercicio, buena salpa de salud, vale, me pueden contestar que el COVID no está bueno para salud, vale, pero el deporte sí, el deporte sí sabemos, ahora, si seguimos las medidas marcadas tanto por la federación que el gobierno de Canarias, pues se puede entrenar todo el mundo tranquilamente. Y si nos centramos ya un poco en la competición, Víctor, hemos visto estos días a Unión Deportiva de Lanzarote y que se revela contra esas, yo creo que además bien, no en las formas quizá, pero sí en el fondo, una desventaja competitiva importante, creo que una desigualdad entre los equipos que llevan entrenando y jugando con mucho más tiempo que la Unión Deportiva de Lanzarote, y en tu caso, en el caso de tu club, de la orientación marítima en la división de honor, el segundo equipo representativo, o el máximo representativo en esta categoría de la isla, competición nacional, equiparable, sin duda, a esa tercera división, estáis en una situación prácticamente igual o igual, y la situación clasificatoria es mejor, evidentemente, el conjunto de Basilio Coco tiene una trayectoria mejor que la de la Unión Deportiva de Lanzarote, pero la realidad es que la desventaja con la que partís o con la que vais a partir con relación a vuestros rivales, ya solo en la primera fase, a la que solo le quedaría una jornada, lo comentábamos antes también, fuera de cámaras nos reíamos, porque este próximo fin de semana acabaría la primera fase para la orientación marítima. ¿Cómo ves esa desventaja en vuestro caso? Es una desventaja totalmente desleal, desleal y poco solidaria. Hoy en día estamos buscando la salud, ser solidario y demás, y después resulta que cuando yo veo a mi vecino mal, no lo ayudo, sino me da igual. No, no, estas son las normas, esto hay que cumplir, no, no, hay que utilizar el raciocinio, y el raciocinio es que en la isla de Lanzarote se está intentando hacer las cosas de una manera... ¿Cuánto tiempo lleváis sin entrenar? ¿Dos meses? Por lo menos. Dos meses. ¿Tú recuerdas, tú ya has pasado en el mundo del fútbol en la isla de Lanzarote por todas, árbitro, delegado, entrenador, de todo. ¿Tú recuerdas algún equipo en este tipo de categorías que hayas estado dos meses parados? ¿Algún año? Nunca. Nunca, y es... Pero ni pretemporada, ni verano... Es insólito, es insólito. Nosotros estuvimos, en caso de COVID, el equipo estuvo dos semanas, y la semana que salimos de eso, a la semana siguiente participamos, nos obligaron. Y de ello, nos obligaron a jugar, ya teníamos fechas concretadas con equipo, firmado y todo, y nos obligaron a jugar en X fechas. Y es lo que estaban hablando ustedes antes, no sé cuál es la urgencia, yo creo que la urgencia es la económica, está claro. O lo veo yo de esa manera, ¿no? Sí, es un poco el enfoque que yo puse encima de la mesa, no lo cogisteis, a priori, pero yo veía, o veo, que esta urgencia por empezar no tiene otro sentido que acabar. Económicamente los clubes no lo necesitan, moverse, facturar, entrenadores, árbitros, está todo montado de una manera, porque si no, no tiene mucho sentido, porque realmente estas categorías son para el disfrute. Bueno, la competición nacional evidentemente no, y la primera nacional o la segunda división B, no, pero jugadores que tienen que viajar miércoles, martes, miércoles, ayer veíamos la jornada en Tenerife con equipos con hasta seis, siete jugadores en categoría juvenil, que no sé cómo lo han hecho, porque esta es otra, pero vosotros tendréis que tirar del equipo cadete, vosotros del equipo B, porque si no, ¿cómo vais a completar esas convocatorias? Porque económicamente es complicadísimo lo que tú dices. No, es lo que estoy diciendo, que no es solamente económica, es que también estamos hablando de que estamos buscando el raciocinio, y buscando la salud, y buscando, y nos damos cuenta que prácticamente no buscan que se haga deporte. Están yendo a los colegios, yo creo que ahí sí hay muchos problemas, o deben de haber muchos problemas. No están dando mucha bola porque no les interesa, pero hay muchos chicos que no están yendo ni al colegio. Yo te lo digo por el tema de los juveniles mismos. Hay muchos que no están yendo, y eso no puede ser. Yo pienso que he buscado una normalidad, pero no como se está haciendo. Y el caso de la segunda B, Jack, ya tenéis hasta calendario, ¿no?, para comenzar, por lo menos un proyecto de calendario que tenéis que aprobar. Sí, no, ya está aprobado, ya está mandado ya a Madrid, Madrid ya lo aprobó, y nosotros nos toca este sábado, nos toca contra Malta. ¿Cuánto tiempo lleváis a entrenar en el equipo de fútbol sala? Estamos hablando, bueno, es que ellos pararon antes porque descansamos, porque hay tantos lesiones antes que navidades, se dejaron entrenar antes que navidad, estamos hablando del 19, 20 de diciembre, será. Un poco más de dos meses sin competir. Y hemos tenido 4 o 5 lesionados, y eso fue un problema, por eso se dejaron un poco de descanso. ¿Y esta semana estáis entrenando? No, no lo dejaron. ¿Y cómo vais a jugar el sábado? Está desplazado ya. Se mandaron el calendario el lunes, conformaron el lunes, y el siguiente, bueno, el oficialmente juez de competición todavía no ha mandado el oficial, pero ya sabemos que nosotros no podemos viajar. No podemos viajar, porque también mi mamá puntaba a ver si podemos viajar y jugar todos los partidos en Gran Canaria. O sea, entonces, en vez de jugar uno en casa, otro fuera, jugamos todos fuera para que termine la fase así, sin entrenar, porque no tenemos instalaciones para entrenar, aunque las instalaciones están abiertas. Están abiertas con otros humanos, porque aparte del municipio de Tías están entrenando la gente de Tías. Entonces, no es cuestión que no está disponible, y no es cuestión que no hay personal para abrirlo. Bueno, nosotros, con el fútbol sala estoy un poco así, pero... Y, Víctor, vosotros habéis hablado con el resto de los clubes de la categoría, habéis comentado vuestro caso particular con otros clubes de división de honor, ¿qué os dicen? ¿O no lo habéis visto? Yo lo que... O están contentos de vuestra situación, estarán contentos, ¿no? No, todos comprenden nuestra situación. Sí, pero les da igual. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Es cuestión de que ellos analicen... Una plaza de menos, ¿no? Por eso te estoy diciendo que no somos solidarios unos con otros. No somos capaces de decir, tienes un problema, te tengo que ayudar. No, no, no. Yo voy a resolver lo mío y búscate la vida. Está claro que la situación que nos va a tocar a nosotros, la situación que nos va a tocar a nosotros, beneficia a otros. Y entonces, esos otros no van a hacer nada por nosotros. Y yo no voy a decirle a mis vecinos, no, haz esto que... y lo paliamos y tal. No, no, no. Te voy a decir, búscate la vida. Se han fijado ya las fechas, la federación ha fijado las fechas de comienzo de la competición. Como decía ya, por ejemplo, en el caso de Fursal, se han aplazado ya esos primeros partidos. En el caso de la tercera división, conocíamos que la tercera empezaba este fin de semana. En el caso de la juvenil división de honor... La juvenil división de honor empieza este fin de semana. Y vosotros tendríais que empezar la semana siguiente. La semana siguiente. ¿Qué habéis decidido sobre ese inicio? Es que nos tenemos que adaptar a lo que nos ponga. Por desgracia, esto no es una democracia, es una dictadura. Porque yo lo veo así. Porque, en verdad, las federaciones están para ayudar, no están para imponer. Bueno, yo llevo mucho tiempo, ya casi tres meses, diciendo que es todo lo contrario en el caso de la isla de Lanzarote. Creo que las federaciones están hasta contentas de la situación porque les va a suponer un problema menos. No, yo creo que yo, por lo menos siempre lo he visto así, que por desgracia aquí en Lanzarote somos una delegación, no somos federación. Somos, es que de hecho somos delegación. Por eso que somos delegación. Te lo conoces bien. Si deberíamos, si hubiésemos sido federación, esto hubiese cambiado mucho. Pero cuando tú dependes de un tercero, vienen los problemas. Se espera que estos días, mañana, pasado, domingo, no se sabe, porque ha ido variando la fecha, el gobierno de Canarias marque una pequeña modificación, ¿no? A lo mejor paso de fase 4 a fase 3 en la isla de Lanzarote. Va para los dos la pregunta. Porque vosotros también en la primera nación de femenina tendríais que, empieza esta semana, tendríais que disputar partido el próximo fin de semana, ¿no? En el caso de que se abriese la posibilidad, tendríais, tenéis, os habéis movido ya para poder entrenar la semana que viene. ¿Lo habéis pensado o lo habéis planteado para los dos? Nosotros hemos hablado, ya hemos hablado ya. En este caso con el consejero hablé yo. Pero claro, están las expectativas de qué pasa. Si bajamos de fase, si nos bajamos, en qué condiciones, en qué no condiciones. Y todo va a condicionar el que dirán otros. Y no podemos estar dependiendo tanto de un tercero o de un cuarto. O sea que estamos a jueves, en diez días, tendrías que disputar vuestro primer partido. Nosotros tenemos que decir ya si podemos empezar a entrenar el lunes o no. Nosotros no estamos preparados. Estamos mandando a la gente a entrenar a su mismo. Se puede entrenar individualmente. Están mandando ejercicios para que sea todo, tanto femenino que el fútbol sala. Y cuando arrancamos, cuando nos toca, se toca el balón. Pues el campo o gancho, pues estamos preparados para entrar. Claramente, no decimos nosotros. Yo he oído esta semana que están buscando excepciones para equipos nacionales. Pero claro, el gobierno de Canarias se olvidaron que en las Canarias hay ligas nacionales también. No solamente son ligas nacionales en la península. O sea, ha dejado todos los clubes, en este caso Lanzarote, sin jugar, pero es equipo nacional. No sé cuánto fue, un escrito del gobierno de Canarias hace tres o cuatro semanas. Hablando de ámbito nacional, no profesional, pero el nacional sí se puede. Bueno, es una modificación que pretenden hacer, pero no se ha hecho. Y mientras no se haga, evidentemente, porque la última que me queda ya para deciros es la diferencia con otros deportes. Bueno, aquí en Arrecife, pues tenéis el Cicar, Ciudad de Arrecife y el Aloe Plus. Pero es que en el municipio de Tías están, donde entrena el Balomano y Baloncesto, donde entrenaría y jugaría sus partidos la tiñosa. Esas diferencias son un poco absurdas, ¿no? Bueno, es que por eso, que no entiendo, como... Vale, hablamos que es deporte dentro. Hablamos de poner máscara, máscara, hablamos de test. Y todos estamos haciendo, tanto el segundo B, que es el primer nacional o segundo nacional. Vale, me pueden decir que primer nacional o segundo nacional, está haciendo cada siete días. Nosotros tenemos que hacer los quince días, pero estamos haciéndolo. Si hay un positivo, no juegan. Entonces, ¿qué peligro hay que en el deporte que se juegan y entrenan? La verdad que es una situación bastante absurda. La última contigo, Víctor, ¿qué vais a hacer en siete días? ¿En diez días? ¿Jugáis, no jugáis? ¿Cuál es la idea del club? ¿Acatar la norma? ¿Ir a competir? No, vamos a tener que acatar la norma, es verdad. Pero, aunque tú pongas tu impronto y tu raciocinio, porque así les va a dar igual. Es que esto no tiene sentido. Y esto desde el principio, yo creo que todos intuíamos de que esto iba a suceder. ¿Del cero al diez, qué nivel de perjuicio crees que un equipo como el juvenil de la división de honor de la orientación marítima se va a ver perjudicado en la clasificación con esta situación? ¿Del uno al diez? Un diez, está más claro que el agua. Es que no estamos en las mismas condiciones. Que nosotros, los equipos de Lanzarote, en todos los categorismos y modalidades, no estamos en las mismas condiciones. No estamos en las mismas condiciones. ¿Qué solución plantearías entonces? No, no, que parar a Néstor y pensar de nuevo. Es que no queda otra. Que yo creo que no tiene otro sentido sino ese. Lo que pasa es que parar esto y pensar de nuevo significa que económicamente no es viable para una parte. Pero el resto de la parte, que es la mayoritaria, resulta que tenemos que acatar lo que diga esa parte. Yo por lo menos lo veo así. No, 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 estoy muy de acuerdo en eso, que económicamente marca mucho y si no, yo creo que hasta se pararía la competición, pero no te lo va a permitir. Ya vosotros también vais a competir, ¿no? Si os mandáis a competir, vais a competir el próximo día de semana. No hay otra manera de que vamos a hacer. Que no dicen que no vamos a competir. Yo sé que hay un club, hay un club en Tenerife que dicen que no... Sí, hay varios, hay varios. Que no van a competir. Pero no los nacionales. No sé hasta qué punto, porque seguramente las normas reguladoras, si vosotros las conocéis bien, hablan de dejar una ventana muy abierta este año, aparte con coletillas COVID en toda la redacción, a las posibles opciones, ¿no? Y una de ellas, pues se quieren agarrar los clubes, en Fuerteventura que lo veíamos, con el Corralejo, que no va a competir. Y se amarra eso, precisamente a esas normas reguladoras, que le dejan la parte de no descender, ¿no? De categoría, o el Becerril. El Becerril en la interior de la preferente es lo mismo. Son, claro, son equipos que se ven perjudicados clasificatoriamente y que se amarran a eso. No sé si en vuestro caso vais a poder hacerlo. No, no, vamos a verlo. Está claro que a nivel territorial vas a hacer y pensar de una manera y en Nacional a la otra. Porque en Nacional, está claro que han sido unos dictadores totales. Y a nivel territorial, pues bueno, tienes un poco de margen porque lo tienes más cerca y demás. Entonces, actúas de otra manera. Bien tocada, bien tocada, sí señor. Yo creo que a nivel nacional el club Puerto del Carmen va a competir, la Tiñosa va a competir, pero en las categorías inferiores, a lo mejor, tanto la orientación marítima como el Puerto del Carmen, pues no lo podrían hacer, o la Tiñosa de fútbol sala. Pues no sé si os queda algo más que puedo añadir. La verdad que a ti te agradezco un montón que vengas porque sé que te cuesta. No, yo no soy muy yo de... Sé que te cuesta, pero tu opinión es importante porque ya te digo, has tocado muchos palos dentro del deporte y a la gente le gusta escuchar eso y te lo agradezco muchísimo, Víctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ya, tú un poco más habitual, también te lo agradezco por la afinidad, además. De plazo. Ojalá salga todo bien y ojalá vuestros clubs sean capaces de recuperar en cierta medida esas desventajas con las que partís de inicio. Ojalá. Ojalá se cumplan todas las cosas y lo que nosotros deseamos. Y lo que deseamos es que sigamos todos en las mismas categorías. Pero estamos en desventaja total. O sea, estamos haciendo un sacrificio muy grande. Yo creo que tenéis una desventaja inicial en el punto de cero, en el punto de partida. Muy grande con respecto a vuestros rivales. Y a ver, ojalá, todos estáis muy preparados y los equipos van bien. La verdad que por suerte los tres equipos, tanto de la Tiñosa como el femenino, como la orientación marítima, tienen sus opciones o tenían sus opciones importantes para conseguir su objetivo en la temporada y ojalá seáis capaces de mantenerlo después de este parón. Sí, ahora es comprar un cupón y a ver si nos toca la lotería. ¿Tú ya lo has comprado, Jack? No, eso no lo creo, pero bueno. Seguramente la empezaré. Si no, esas cosas no ponen mejor. Es que yo creo que esto es más. Conseguir esto es peor que que nos toque un cupón. Sí, yo creo que tocas en duro, seguro. La verdad que no es complicado. Jack, muchísimas gracias. Hablaremos de nuevo también de esa marcha del femenino y sobre todo del segunda B, que va muy arriba la clasificación. Y Vito también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Avanzamos. Nos queda repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com como en la última sección del programa. Tiempo para repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com y hoy nos lo presenta Guillermo Uruñuela. Guillermo Uruñuela, sustituye esa de meso sección. A ver si empatamos, por lo menos. A ver si damos el nivel. Empezamos, Robert. Con lo más leído esta semana en radiomarcalanzarote.com ha sido la llegada de Gómez Noya, el triatleta pentacampeón del mundo, ahí lo estamos viendo, que acudió de nuevo a Lanzarote. De hecho, se encuentra en Lanzarote, en Costa Teguise, preparando la temporada. Ya tuvimos, vemos ahí en imágenes, la oportunidad en 2017, Robert, de estar con él en el Club de la Santa. Es una entrevista muy buena y además con los problemas que tuvimos previo, no sé si te acuerdas. Y el tío, la verdad, que se comportó como un auténtico profesional. Muy buena gente, ese señor. Y bueno, que está en Lanzarote y bueno, pues eso es lo que más ha llamado la gente la atención esta semana. Por otro lado, en segundo lugar, lo más leído, ya lo hemos comentado también en el repaso de la autoridad al principio del programa, ese pacto entre el PP y PSOE declarando actividad esencial la práctica deportiva, el deporte. Entonces, bueno, lo hemos visto que por un lado te dicen los políticos que es fundamental, que es una actividad esencial, tal cual, y luego las medidas, por lo menos en Canarias, no están demostrando que sea tan importante por lo menos para ellos. Esa es la segunda más leída del digital. Y la tercera en discordia, las declaraciones de Tana, que sigue subiendo. La semana pasada concedía esa entrevista al diario Marca, Robert, y bueno, hablaba, el titular ahí lo dice, de la unión de Brillas Palmas y dice que el conjunto amarillo demuestra la hipocresía que tienen después de fichar a Gessé. La verdad que unas declaraciones que dejan en mal lugar a la unión de Brillas Palmas, desde mi punto de vista y de manera indirecta, también creo que colocan en el centro de disparadero a un compañero de profesión como Gessé, que las críticas no son hacia Gessé, pero yo creo que sale mal parado el jugador ex del PSG, así que esas son las tres más leídas. Y nos queda, como siempre, que repasar los perfiles que tenemos abiertos en redes sociales para que nuestros espectadores interactúen con nosotros. Radio Marca Nazarote, rover.com es nuestra página web. Radio Marca Nazarote, sencillo, si nos buscan en Instagram o en Facebook. Y en Twitter, radio, barra baja marca, LZT. Bueno, pues hasta aquí el programa. Muchísimas gracias, Guille. Claro, si Deme puede estar aquí la semana que viene, motivos personales no han permitido estar. Ojalá la semana que viene pueda estar. Nos vemos de nuevo el próximo jueves. Y ustedes esperamos que se hayan divertido con este repaso al deporte insular. Que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices. ¡Suscríbete al canal!